Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez os traigo un vídeo un poquito diferente, con muy buenas noticias, porque por fin P-Games ha decidido nerfear. Y no tan solo nerfear, también mejorar algunas cartas. Curioso, lo de mejorar, no se suele ver, normalmente suelen saber nerf, pero sigues, lo de buffar cartas es algo que tiene muy en cuenta y la verdad es que está muy muy bien, vais a ver los nerfeos y yo creo que para mi gusto son buenos nerfeos. Ahora después de ver el vídeo, pues ya vosotros opinareis y ponerme en la sección de comentarios, eso sí que es muy importante, que si os parece bien los nerfeos, que otras cartas pensáis que se han dejado atrás, que cartas os han sorprendido, pues vamos a ver. Pues aquí tenemos la primera carta, el líder veterano, por 3-1-2-3, imperial esta carta. Aumento 7, invoca 3 caballeros de acero, os recuerdo que los caballeros de acero son 2-2, y ahora invoca 3 caballeros pesados, que son 1-2. Parece poca cosa, esta carta, esta carta yo la verdad es que me ha sorprendido mucho, pero es porque juego muy poco arena. Quizás aquellos que juegan en muchos tomados, o juegan muchos líderes veteranos en el 7 y o ganan la partida. O eso es lo que dice C-Games, que esta carta está muy fuerte imperial en arena, dicen pues vamos a nerfear esta carta para que imperial no esté tan fuerte en arena. Este es el nerfeo que veo yo, mana impactante, no sé si realmente es útil, pero bueno, es un nerfeo imperial en arena, que la verdad es que también pienso que lo hacen, porque como ahora vais a ver que una de las nerfeos, una de las cartas favoritas del corte 7 del juego ha sido nerfeada, y quizás esta carta se pueda llegar a jugar en sustitución suya, y con pero como ya la han nerfeado, pues no va a pasar eso. Bueno, pues este es líder veterano, un nerfeo, el primero de todos, como el que menos atención y a mano, un nerfeo, una carta que se juega en arena indígena, vale, pues nos lo creemos, carta de arena nerfeada. Flouros, pues aquí ya viene una de las cartas potentes, ¿no? Una de las cartas de vampiros murciélagos. Esa carta tan absurda que os voy a hablar lo que hacía antes. Materialización, invoca esta carta cuando tu líder recibe daño por cuarta vez durante dicho turno. Última voluntad, restaura tres defensas tuyas. Recordad que con la última voluntad evolucionada, restaura cinco. Eso no han puesto nada que cambie, así que supongo que seguirá igual. ¿Qué pasa con esta carta? Que la han cambiado. Materialización, si es tu turno número tres o más, vale, yo no la puedo jugar en el dos, vale, algo a algo. Invoca esta carta cuando tu líder recibe daño por cuarta vez durante tu turno. Última voluntad, restaura tres defensas tuyas. No me parece muy fuerte el nerfeo, quizás haber cambiado un poquito más la materialización, quizás haberlo subido al turno cuarto, pero bueno, vamos a ver, porque el problema es que eso, que te la juegan en turno dos, no tenías respuesta ninguna y perdías la partida. Ahora por lo menos, si te la juegan en turno tres, alguna respuesta más podrás tener. No sé yo si es suficiente, pero bueno, alguna más. Al menos está un poco nerfeada. Sigue siendo muy bestia. Yo creo que el vampiro murcielago la va a seguir cruzando. Simplemente van a retrasarse un turno, no va a pasar. Simplemente eso. Se van a retrasar un turno para hacer su jugada, o simplemente lo van a hacer en el turno que juega en vira, para hacerse daño ese turno, que no le hace daño de verdad. Y ya está. Yo creo que esté nerfeo un poquito. Ven, así sí que estamos nerfeando esta carta, que está muy rota, pero se va a seguir utilizando casi igual. No te van a poder hacer la burrada de jugártelo en turno uno o dos, que a veces la he visto en turno uno, que eso ya sí que es madre mía. En turno dos es bastante abuso y en turno tres es más normal, pero sigue siendo muy bestia la jugada. Así que este es Flaura, tan nerfeado la materialización, pero yo creo que va a seguir usándose el mazo de murciélago perfectamente, pero bueno, al menos en turno dos no nos lo van a poner en mesa. Nos vamos a conformar con eso, ¿no? Quizás sea suficiente para que no sea tan potente el efecto de Snowball que hace Flaura. Decidme, cosparse los comentarios, decidme, pues yo creo que un poco, pues yo creo que estaba va a estar bien, o yo creo que Flaura estaba bien como estaba, era un lloro, un lloritomo. Todos esos comentarios los podéis poner y vamos a ver la siguiente. Bueno, pues la siguiente son tres cartas y son las tres nerfeos potentes. Voy a mover un poquito la cámara, que se vea, no tapan aquí. Ahí, aquí no tapan nada. Vale. Arturo le suben el coste a ocho y le dan más uno de ataque y defensa. En plan, ah, vamos a poner el coste de ocho. Esto, esto, ya no es que se cargue la carta de Arturo, que también, sino que se cargan el mazo perfecto, coste siete, coste ocho. Ahora, ¿qué pasa? ¿Mete Arturo o mete el latán? ¿Qué va a meter? Dos costes ocho. Eso ya es muy duro, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a quitar los latán? Los latán son muy fuertes. Pues van a pasar dos cosas. Va a haber mazos con Arturo y va a haber mazos con latán sin Arturo. Y van a aparecer esas dos vertientes. Eso está bien, porque aunque siguen siendo mazos a mid-range, van a ser diferentes, se van a construir diferentes. Va a estar bien. Puede que uno sea tan bueno en comparación al otro, que sea la legendaria más potente la que se use, ¿no? Ahora mismo yo no sé decidir, porque Arturo me sigue pareciendo muy buena carta. Pero es que el latán, cada vez que lo veo, veo que da un efecto permanente muy bueno, ¿no? Entonces ya entra la duda. ¿Se juega a Arturo o se juega a latán? ¿Se juega a los dos? Eso sería súper raro. Me extrañaría mucho. Puede ser, ¿eh? Puede que se juegue a los dos incluso. Se ralentice el metajuego, que es lo que estaban pensando. Y como se ralentice el metajuego, se juegue a Arturo y latán. Puede ser que pase eso. Ya lo veremos. Yo creo que latán es más bueno, pero puede que el efecto de Arturo a la larga sea mejor, bueno, a la corta sea mejor, aunque el efecto del ataque a la larga es mejor, y se juegue más a Arturo. Esto es la duda. Tengo una duda muy grande. Bueno, la siguiente es Gremory. Yo recuerdo a Gremory tú la jugabas y todos tus bichitos evolucionados ganaban una última voluntad, que robaban una carta. Pero lo más interesante de esta carta era el aumento 6, que evolucionaba toda tu mesa. ¿Qué pasa? Que ahora el aumento de 7. ¿Qué significa eso? Necromante midrange, Necromante Arcus, Nerf. Está muy potente. De hecho, bueno, no quiero que podáis reventar tan rápido con Gremory. Vamos a subir la dificultad, vamos a poder seguir reventando con esos fantasmas de Arcus, pero no tanto, ¿no? Ese puntito de PP, ese manal, es muy, muy relevante, ¿eh? Es un nerfeo para clase de Necromante, como veis. Están nerfeando las clases fuertes. Me encanta, porque Arturo nerfeado, clase fuerte. Gremory nerfeado, clase fuerte. Ya habíamos visto el de la materialización, nerfeado. Pero es que viene ahora el murciélago. Lo que intuíamos mucho, le suben el coste 8. Ya está. Puede que sea suficiente. Es que el problema que tenía el murciélago es que te metías muchísimo daño en turno 7. Era un finish en turno 7. Ya era demasiado pronto. Finish era al menos de turno 8. Vale, me está dando un turno más. Los mazos ya se estaban empezando a defender. Se estaban techando todo el mundo contra el vampírico. Ese turno extra va a ayudar muchísimo. Pero es que han sido muy inteligentes esta gente de C-Games y han dicho ¿Cómo va a bajar el murciélago de poder? Entonces, Necromante y Imperial van a crecer más todavía. Pues entonces vamos a meterle nerfeo. Y este nerfeo, este triple nerfeo, porque le han puesto además las 3 cartas en la misma imagen. Me parece una genialidad. Bravo. Hay que probar. Hay que ver a partir del día 30 como realmente son estos nerfeos. Pero me parecen muy, muy acertados. ¿Vale? Muy bien hecho, C-Games. Estas cositas son las que hacen a uno seguir con ganas de jugar este juego. Bueno, pues tenemos aquí una carta nueva de Dracónico. Como veis, hay varias cartas no han sido nerfeadas. Parece que se le ha ido la mano con esta expansión. Es que siempre pasa igual. Se va la expansión rota y se hagan una expansión y dicen ¿Esto tiene que estar roto también? Porque si no, aquí el equilibrio de la cosa rota. No, tío. Calma. ¿Qué pasa con el mix? Antes, cada vez que este combatiente reciba daño y no es destruido, inflige 3 de daño a un combatiente enemigo al azar y al líder enemigo. Ahora, a partir de la 30, si este combatiente recibe daño y no es destruido, inflige 3 de daño a un combatiente enemigo al azar y al líder enemigo una vez por turno. Esto es un nerfeo brutal. A ver, no digo que se muera la carta, pero es que esta carta realmente lo potente es que podría llegar a pagar 2 o 3 tiros en un turno. Lo normal eran 2. A ver si, mataba 2 bichos. Normalmente limpia la mesa y le hacía 6 de daño. Y era muy, muy potente. Ahora, con un solo tiro, no está mal, ¿vale? Porque la puedes seguir evolucionando en turno 7 con el aumento. Puedes traer a uno, le pega tiro al otro, lo limpias también y le hace daño al rival de paso. Eso está muy bien. Como carta singular sigue siendo buena. Pero como dentro del arquetipo de dañarse a sí mismo, pierde bastante. Ahora, me será la pena los dragones tienen cartas muy buenas. Yo creo que por ahora sí, aunque puede que se sustituya por la legendaria de la expansión anterior que se ha dejado de jugar. La que tiene en vestida, así, ya tiene directamente en vestida. No como ella, que ésta tiene que evolucionar para vestir y reduce el coste. Puede que se quede utilizar el dragones y se utilice esa. No me extraería nada, ¿eh? Así que si se deja de utilizar, si veis que tenéis las 3 y se dejan de utilizar y parece que es una carta que se vuelve muy mala, os van a dar el coste íntegro. Así que os recomiendo que la roban un par. Por ahora vamos a parar a ese día 30. Quizás no se dejan de utilizar, quizás siguen siendo buenas. Pero yo creo que pierde muchísimo poder. Y como en este juego de cartas, las cartas que ya no tienen todo su potencial, sino que son más ligeras, al principio se dejan de utilizar. Luego se demuestra que no están tan mal y se vuelven a utilizar. Pero yo creo que sí, que se va a dejar de utilizar al principio por el nerfeo. Y por último de todo, tenemos unos buff. Unos buff. Y unos buff a cartas que no se usaban. Es decir, cartas legendarias que no se usaban y quieren que se usen. Muchos dicen, pues yo es que la he roto porque era muy mala. Si juegas no es tonto. Si juegas no es tonto. Si no se usaba, es cuando le meten el buff para que te las creces. Ellos no son tontos. Pero hidrasil, ahora está muy bien. Vamos a ver la hidrasil antigua para que veáis la habilidad. Porque quizás esta carta no la conozcáis todos. Porque eso, porque se usaba poquito. Aquí la tenemos. Vale. Elección, protección del universo. Y colera forestal. Preludio. Agrega a tu mano. Una cumplea de la carta elegida. Y aparte ya tiene robo de vida. Ahora en vez de 7 va a valer 6. Y las cartas son bastante interesantes. Protección del universo. Roba 2 cartas. Aumento 2. Agrega a la cuenta de la carta jugada en este turno. Por 6. Podremos robar 2 cartas. Está muy bien, ¿no? Y pero un bicho. Está bastante bien. Es que no es lo mismo por 6 y por 7. Y luego la colera forestal. Que era la que más se utilizaba para más fácil combo. Los comandantes de aliados obtienen más 0 y más 1 y poder de investida. Aumento 4. Todos los comandantes de aliados obtienen poder de salto. Pues va a poder buscarte un turno antes esta colera forestal. Para intentar hacer un finisher, entiendo. Con ese aumento, ¿no? Y si no, pues por la mano le da investida a ella y te cura. Pues yo creo que gracias a estos cambios. Puede que Icky Drassil no vaya sin vuelo. Porque realmente nunca estuvo. Se juega en Mazón Meme. Icky Drassil se entra en el metajuego. En un arquetipo más controlador. Puede. Quizás en ilimitado sea. Quizás en ilimitado este cambio, ¿no? De coste al Mazo Rats le venga muy bien. Para más turnos y curarse. Puede que en rotación no tenga mucho más sentido. Puede que en rotación se utilice. Es un buen costas hay. En un Mazo así, mi range. Un poquito controlador. Puede que se utilice. Y luego tenemos la otra. Brodia. ¿Vale? Brodia. Esta carta que cuyo preludio decía. Era un 5-5 con guardia. Se hayan muertos aliados en juego. Tu líder no puede recibir más de 4 de daño a la vez. Este efecto permanece activo durante la resta partida. Y no es acumulable. ¿Vale? Aunque cartas muy puñeteras, ¿no? Esta carta que a las quimeras y esos murciélagos. Esto es un claro buff anti-murciélago. ¿Por qué? Juega Brodia en el CP. Le toca al murciélago en el 8. Ya no te matan. Antes se usaban de quimera. Pues ahora gracias a este buff y el nerf. Las dos cosas. Pues me lo lleva para el murciélago. Yo no sé si se va a usar mucho. Normalmente estas cartas no se usaban más de una copia. No creo que se vaya a usar más de una copia ahora. Pero ahora esa copia es que casi que entra fijo. Es que entra muy bien esa copia. Y si yo la voy a llevar. Las llevo text. A un 5-5 con guardia. Vale 7. Y es que cuando me toco una quimera o me toco un murciélago. Como me la robé. Es que, ¿verdad? Y eso va a estar muy bien. Pueden incluso llevarme las copias. Perdón. Esta carta es la típica carta tan técnica. Tan circunstancial. Que con una copia se queda estupenda. Pues esa ha sido la noticia de las nerf. Y wuff. Espero que os haya gustado. Espero que a mí la verdad me ha gustado. Quizás hay cartas que me hubiera gustado ver también como vira. Que me parece que están muy rotas. Decidme en los comentarios que cartas os parece que deberían nerfearse. Decidme si os han gustado los nerfeados. Si veis que Zigen lo está haciendo bien con el nerfeo. Si pensáis que es poca cosa. Si pensáis que se han pasado a otros pueblos. Todos los comentarios. Pues aquí los tenéis para escribir. Y los podemos debatir. Pues si os gustó el vídeo podéis darle like. Podéis suscribiros. Para saber cuando subo nuevos vídeos. Y como digo siempre. Mucha suerte en vuestros caminos viajeros. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!